Quikbot es un pequeño robot para jugar. Con un poco de programación y unos cuantos aditamentos sencillos, el robot permite construir lo que el usuario quiera. Bogohack, un espacio de creación de hardware en Bogotá, participa en su desarrollo junto con equipos de Suecia y Brasil. Este aparatico que yo tengo acá es un robotsito. Está diseñado para construir y darle vida a unas construcciones que hacemos con unas estructuras que hacemos con una cosa que se llaman Strobis. Strobis es un proyecto de otra gente y el equipo de Kitsak Day habló con ellos para empezar a trabajar con ellos para darle vida a esto. Es un aparatico que me permite crear juguetes. Es un juguete que me ayuda a crear juguetes. Quikbot salió en enero a Kickstarter, la plataforma de crowdfunding. Cuando llegó a su meta inicial de $55,000 dólares, sus creadores buscaron recolectar $35,000 antes del 19 de febrero, cuando cerró la convocatoria. Se quedaron cortos por menos de $3,000 dólares. Kickstarter, digamos que más que una cosa de moda y eso, es una buena forma de conseguir recursos para hacer la producción y el desarrollo que nos hacía falta. Conceptualmente nosotros ya teníamos los diseños, ya se había probado con varios Kitsak Day, ya sabíamos que el aparato funcionaba y Kickstarter nos sirve para promocionar el proyecto, llevarlo más lejos, que no fuera sólo algo que teníamos acceso los que hacemos Kitsak Day, que somos ya en más de 10 países del mundo, sino que le llegara a todo el mundo. Kitsak Day es un movimiento mundial en el que se convoca a niños a jugar con tecnología. Además de divertirse, aprenden programación, diseño y comienzan a entender cómo funciona el hardware y el software. Kitsak Day es un movimiento que lo que pretende es enseñarle a los niños creatividad tecnológica. Y es un poquito, digamos, una manifestación, un manifesto de dejar de consumir y empezar a crear. Como desarrolladores de tecnología vemos que hay un problema del mundo y es que cada día estamos más adictos a la tecnología, la entendemos menos, estamos más alejados, cuando debería ser al revés. Somos nosotros los que estamos, los que nos la inventamos en primer lugar y los que deberíamos estar creándola y usándola y se ha volteado la vaina al momento que nos volvimos esclavos de la tecnología. Lo que queremos es que los niños tomen control de la tecnología. ¿Y los niños por qué? Porque nosotros como adultos ya no aprendemos tan rápido, el niño aprende rápido y si yo arranco mostrándole a un niño cómo dejar de consumir, dejar de hacer tanta basura y empezar a utilizar los recursos que tiene su disposición para crear nuevas cosas y eso es lo que nosotros llamamos hackear. Hackear como cambiarle el uso a algo nuevo para crear algo nuevo. Entonces por eso es Kids Hack Day, es un día, pero más que un día es un movimiento donde los pelados están creando, cogiendo herramientas, aprendiendo a programar, aprendiendo a usar impresoras 3D, aprendiendo a soldar, les damos serruchos, los taladros. Es un día donde los papás no se permiten, un día sin papás. Entonces los niños se cortan, se queman, no importa. Pues obviamente hay adultos responsables, pero es un día donde ellos pueden coger unas tijeras y nadie les va a decir, cuidado mi hijito. O cogen y empiezan a soldar y nadie les va a decir, no, 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 solde porque se quema, sino es todo el contrario, es como incentivándolos a que ellos se empoderen con herramientas y se vuelvan creadores de su mundo.